Este martes 20 de agosto a las 10 y 45 de la noche en El Espejo. Una recopilación del décimo festival internacional de cortovembrajes El Espejo. Un espacio para pasarla en familia y amigos, viendo piezas audiovisuales de corta duración, junto con los invitados. Me interesa mucho el arte colaborativo, el arte con las comunidades, el arte participativo. Bogotá es cine, El Espejo, martes 10 y 45 y sábados 10 y 30 de la noche, solamente por Canal Capital, televisión más humana.